El kilo lo vendemos de pedazo, la baila está bajando, los cótomos, los cótomos Yo le tengo una once marihuana y si la quieres por pedido la busco en una patana en chuquiteo En Molineo no hay gente sana, mareao por el brom dando vueltas en la manzana En chuquiteo, fumeteo, talieteo, Molineo, Molineo Quiri, 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 quiriá Ven hacia mí, se mi mamacita Mira a Big Girl, lo que chiquitita Samba, mire mi niña bonita Dame el guarerón, me conmigo a jugar Quiria, te mi fruits, pon tu cuerpo a bailar Quiri, 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 quiriá Es una pista para mi mamacita Midnight, ella está en mi cabeza Yo ama y se ni sienta Pronto acaba la fiesta Voy a lo que ves We only wanna rumba Dance, tumba que tumba You know you're my boy Sexy señorita, won't you can play ya Hasta que nos caiga la noche I can play, I can dance Come on play ya Dame beso, dame risa Hey, I just met you And this is crazy But here's my number So call me maybe It's hard to look right At you baby But here's my number So call me maybe Hey, I just met you And this is crazy But here's my number But here's my number Hey Someone, call the doctor Got a case of love bipolar I'm stuck on a rollercoaster Can't get off this ride You change your mind Like a girl changes clothes Aplausos Aplausos Aplausos